Amigos y amigas de Barça, hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo de onces potenciales. Un once potencial que en el día de hoy seguramente que nos va a traer muchísimas sorpresitas. El Barça vuelve a los octavos de final de la UEFA Champions League. Después de varios años quedándonos ahí en la fase de grupos, ya nos tocaba, gente. Ya tocaba poder disfrutar. Y digo poder disfrutar al menos a priori, porque todavía el partido no se ha disputado, ni mucho menos, pero ya tenemos que tener en mente que este Barça puede hacer grandes cosas. Nos queda la Liga y nos queda la Champions todavía por competir. Son las únicas competiciones en las que estamos vivos. Pero yo creo que este Barça todavía no ha dicho su última palabra, por lo que yo te voy a pedir que estés con el equipo, que apoyes desde donde estés. Si estás en el estadio, si estás en casa, si estás viéndolo por YouTube, por la plataforma que quieras, pero quédate con Barça hoy porque te vamos a traer, como siempre, como todo lo partido, la mejor narración que vas a encontrar en todo Internet, en todo YouTube. Por lo que, amigo y amiga de Barça hoy, solamente te tienes que suscribir. Dale ya, suscríbete a este canal, dale al botón de like y estarás contribuyendo también a que nosotros crezcamos como una familia que somos desde hace ya tres años. Amigos, estamos muy cerquita de los 250.000 suscriptores. Dale ya al botón de like, suscríbete, porque esto no te cuesta nada, totalmente gratis y nos ayudas muchísimo. Pasemos ahora a esa pantalla de onces potenciales. ¿Acertaremos o no acertaremos? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque últimamente venimos acertando bastantes onces del FC Barcelona. Por cierto, te dejo por aquí también la convocatoria del Barça para que le eches un vistazo antes de pasar, como digo, a ese once potencial. Ese posible once potencial que el Barça de Xavi va a disponer para el partido ante el Nápoles. Recuerda, después de varios años el Barça vuelve a la Champions y nosotros estamos muy, muy, muy ilusionados. Te citamos, por supuesto, para el día del partido. A partir de las 7 de la tarde, dos horas antes, ya estaremos en directo con la mejor previa. Pasamos al once potencial del Barça para enfrentarnos al Nápoles en la UEFA Champions League. Vamos allá. Pues, amigos y amigas de Barça, hoy lo prometido es deuda. Estamos aquí ya en la pantalla de onces potenciales. Vamos a ver qué dibujo nos regala Xavi Hernández. Yo tengo claro varios aspectos. Algunos, dudo un poco más. Tengo varias dudas porque sí que es cierto que, bueno, creo que en defensa, sobre todo, este equipo tiene varias alternativas a día de hoy que son, bueno, opciones bastantes probables, diría yo. Pero creo que el once que vamos a poner va a estar muy parejo con el que Xavi tiene en mente. Oye, nos podemos equivocar, pero por supuesto, como siempre, antes de empezar con el once, te voy a pedir que tú también te sientas partícipe, que te sientas protagonista de este vídeo porque quiero que también dejes en los comentarios cuál sería tu once potencial perfecto para ganar este partido. Ojo, desde el estadio, Diego Armando Maradona desde Italia, será un partido muy complicado, será muy difícil, pero este Barça está más que capacitado, y no lo digo por cumplir, lo digo de verdad, está más que capacitado, tenemos un plantillón para hacer frente, como digo, a este equipazo que es el Nápoles. Oye, y habrá quien diga, Irra, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué tienes tantas razones para estar feliz, para ser tan optimista, si es que realmente no estamos en un buen momento? O sea, tengo que ser totalmente sincero, no estamos en un buen momento, pero también te digo, el Nápoles viene noveno en la Serie A, es decir, tampoco se están ellos para tirar cohetes, porque es que encima hasta su entrenador lo han cesado en el día de hoy. Otro de los aspectos por los que estoy muy feliz y muy optimista es porque el bueno de Marc-André Ter Stegen, nuestro porterazo, el mejor portero del mundo, volverá, volverá a la portería del FC Barcelona en Champions. Gente, oye, esto también es un motivo para estar muy feliz. Sí que es cierto que también le hemos visto algún que otro error, algún que otro nervio en momentos puntuales, pero sin embargo, oye, lo vuelvo a decir, estamos hablando del mejor portero del mundo. No es ninguna broma, vine de estar dos meses en el dique seco, de estar lesionado, y ahora pues habrá que darle un tiempo, ¿no? Un tiempo de preparación, digamos, ¿no? Pero como digo, para mí, notición que esté nuestro Marc-André Ter Stegen en la portería. Lateral izquierdo, cuidado. Lateral izquierdo, vamos a apostar por Joao Cancelo, mira, con la carta de la Champions y todo. Joao Cancelo, jugadorazo, no sé qué va a pasar, pero para mí Cancelo sería un jugador imprescindible para el Barça de la temporada 24-25. Déjame en comentarios si tú también te quedaría con Cancelo, yo creo que sí, que casi todo el mundo. Un jugador que puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de extremo, en el centro del campo, por decir, muy volevalente y muy necesario. Como lateral derecho, ojo, ¿eh? Cuidado. Nuestro Jules Koundé. Centrales, mira. Mira centrales, mira qué centrales, mira qué centralacos. Ronald Araujo, junto con Don Íñigo Martínez. Otro jugador, Íñigo, me paro ahí un poco para recordaros, ¿no? Que era un jugador que estaba, que yo diría hasta que estaba mejor que toda la defensa, antes de lesionarse. Ahora, bueno, ha vuelto y lo mismo que Ter Stegen, quizás necesite un periodo otra vez de adaptación, entre comillas, digamos, ¿no? Para volver a tener un buen nivel. Bueno, esta sería mi defensa, con Cancelo por banda izquierda, con D por banda derecha y la pareja de centrales con Íñigo Martínez y Ronald Araujo. Vamos a pasar al centro del campo. Un centro del campo en el que quizás, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo he pensado antes de decirlo, pero creo que es el que ahora mismo más necesitamos, o al menos es también mi percepción de los hechos, ¿no? Y cuando digo esto es porque os estoy preparando un poco el terreno para meteros por aquí al bueno de Christensen, un jugador que, bueno, que el año pasado hizo un temporadón tremendo con el FC Barcelona como central y este año yo creo que también la erupción del propio Pau Kubarsí, junto con el momentazo de forma de Íñigo y ya sabemos que de Ronald Araujo, creo que Xavi ha intentado, o está intentando, reconvertirle como medio centro, como pivote. A ver, no sé si es la mejor opción, no sé si es la mejor opción, pero teniendo en cuenta también el rendimiento de Gundogan desde esa posición en la que últimamente le está utilizando a Xavi Hernández, que es, digamos, la de media punta prácticamente, porque es un jugador con muchísima llegada, creo que hacemos bien en poner ahí un jugador que no sea Gundogan, es decir, en este caso, Andreas Christensen. Por lo tanto, yo lo compro. No es la mejor opción, pero bueno, te lo compro, porque tampoco creo que Romeo esté ahora mismo como para estar ahí de titular. Así que la opción de Christensen me gusta. Y como decía, Gundogan tiene que estar ahí en este centro del campo sí o sí. O sea, un jugador que ya ha mejorado sus mejores registros del City. O sea, poca broma. Estamos prácticamente a mitad de temporada y este tío está haciendo un temporadón con los números por delante. Ojo, con los números por delante. Que está haciendo, ya te digo, historia. Para él esto es historia. Entonces, Gundogan, Christensen y lo vamos a acompañar, como no, por nuestro Frenkie de Jong. Nuestro Frenkie de Jong. Ahí está. Esa sería el centro del campo de Barça hoy. Déjame también el tuyo en comentarios a ver si coincidimos. Yo creo que sí, que será muy parejo, porque tanto Gundogan como Frenkie yo creo que son jugadores fijos. Quizás Christensen ahí discrepamos un poco. Pasamos ahora sí a la delantera del Barça. Vamos, hay que ganar, hay que ganar. Y para la delantera no os voy a hacer esperar mucho, chicos. Lo voy a decir ya directamente porque creo que estáis esperando a saber cuál va a ser esa delantera. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo muy claro. A pesar de que Joao Félix ya ha recibido la alta, creo que va a ocupar esta posición de extremo izquierdo el bueno de Pedri. O sea, Pedri va a estar ahí, creo que sí o sí prácticamente, con esta carta ahí de la Champions. En punta vamos a tener a Robert Lewandowski. No creo que vaya a estar ni mucho menos Vitor Roque. Le veremos para la segunda parte de este partido, creo yo. O al menos esa es mi percepción. Y luego estaría la Bin Jamal. Sin más, amigos y amigas de Barça hoy, os cito para el partido de este miércoles. ¿Qué digo partido? Partidazo del miércoles entre el Nápoles y el Barça. Recuerda, 9 de la noche, hora española, pero desde las 7 de la tarde, dos horas antes del encuentro, ya estaremos en directo con la mejor previa. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.